Un 31 de marzo de 2019, Racing se consagró campeón de la Superliga 2018-2019. Fue en cancha de Tigre, un partido que terminó 1-1. El gol de la Academia a Luiz Ossolari, no sé si lo recuerdan, seguramente que sí. Ese gol en el cual la pelota pega en el travesaño y tarda mucho en caer y por suerte termina ingresando al arco de Marinelli. Después Tigre empató sobre el final. Pero claro, como defensa y justicia, con empate de Matías Rojas, miren ustedes qué nombre, no le pudo ganar a Unión por un gol de Augusto Lotti, que en aquel momento su pase pertenecía a Racing. El equipo de Coguet se consagró a una fecha final de ese torneo y nos costó comprender en aquel momento cómo podía ser que por primera vez no íbamos a tener que sufrir hasta el final nosotros los racinistas, que tan acostumbrados estábamos a ello. Y realmente desde chicos no habíamos sido educados para que semejante alegría suceda con tanta anticipación y tranquilidad. Bueno, recordamos todos también a un Lisandro López llorando en la barrera, abanderado de un campeón que tiene muchos aspectos para destacar y que no quería que pasen de largo en tiempos donde todo pasa muy rápido y manda la inmediatez aquí haciendo podcast racinguista en este lunes de feriado, en este lunes donde nos tomamos una mayor tranquilidad, estamos más relajados y podemos recordar de la mejor manera aquel Racing de Eduardo el Chacho Coguet. A ver, podría decirles que todo comenzó cuando Racing, un 28 de agosto de 2018, quedó eliminado de la Libertadores ante River en el Monumental, pero también, aunque esta historia tenga un hermoso final, ha tenido alguna noche fallida en Avellaneda ante Colón, porque en el primer semestre de 2018 el nuevo Racing de Coguet llegó con chances de clasificar a la Libertadores 2019 en el último partido. Seguramente puedan tener memoria para recordar lo que fue ese encuentro, ganaba Racing 1 a 0 ante el Zabalero y se lo dieron vuelta 1 a 3. Entre los goles de Colón hay un gol de Meli en contra, y bueno, Meli jugando para Racing, haciendo el gol en contra. Y también hay otro de Javier Correa, jugando para Colón, por supuesto, un curioso dato que descubrí anoche cuando buscaba información sobre ese partido para tenerlo mucho más fresco en la memoria. Racing afronta el segundo semestre, se come un palo bárbaro, también contra el River de Gallardo en el Monumental por Libertadores, una copa a la que habíamos accedido gracias a una remontada de Coca post-ruso-Sielinski. Lo destaco también porque muchos tal vez se quedan con una imagen fea de Diego Coca, pero hay que destacar que Coca no solo nos clasificó a la Libertadores cuando fuimos campeones en el 2014, sino también después en el 2017, cuando agarra ese Racing de Sielinski que estaba jugando muy mal. Pero bueno, volviendo a ese 28 de agosto, Racing enfrenta en la cuarta fecha de la Superliga al Rosario Central de Bausa, que llegaba con puntaje ideal. Yo estaba cubriendo para Esperanza Racingista, me acuerdo que Caudet hace muchos cambios después de la eliminación contra River, muchos, muchos cambios. Entre ellos manda al banco a Bou, manda al banco a Centurión, y aparecen de arranque Chelo Díaz, Paul Fernández, Eugenio Mena y el Churri Cristaldo. Muchos de ellos se habían incorporado hacía muy poco, por ende no tuvieron el tiempo de trabajo suficiente para jugar la vuelta de octavos de Libertadores con River. A Racing está claro que no le alcanzó. Pero ese domingo 2 de septiembre comenzaron a quedar para siempre en nuestra historia porque Racing ganó con goles de Lisandro López y Solari y el capitán declaró que el único remedio para la eliminación de Libertadores era ser campeón de la Superliga cuando todavía faltaban más de 20 fechas. O sea, más de 20 fechas faltaban cuando Lisandro López tomó la aposta, tomó el micrófono y dijo, para recuperarnos de esta eliminación de Copa Libertadores no queda otra que ganar la Superliga. Que Racing sea campeón del torneo local, un torneo que tenía 25 fechas en total y a Racing le quedaban 20 para afrontarlo. Bueno, desde aquella tarde contra Rosario Central Racing no soltó más la punta, arrancó a funcionar un equipo que será recordado para siempre. Denme un grupo de hombres que se quieran entre sí y les devolveré un equipo moralmente indestructible, dijo Coudet para definir el compañerismo que existía en ese plantel. El Chacho dijo que una vez había escuchado esa frase y que, claro, era el fiel reflejo de su Racing, del Racing que fue campeón contra Tigre un 31 de marzo de 2019. Atentos a lo que cuento, vale recordarlo porque fue el equipo más goleador, el menos goleado, el que más partidos ganó en el campeonato, tuvo al goleador del torneo, porque Lisandro López hizo 17 goles en 25 fechas, una bestialidad lo de Lisandro, también ganó el clásico de Avellaneda en el cuartito del fondo y trató a la pelota como un campeón inolvidable debe hacerlo. No es para menos el triunfo de Racing en Libertadores de América contra Independiente porque en ese momento lo último que destacábamos o recordábamos de un Racing jugando en la cancha de Independiente era aquel Racing de Coca que gana con Romero en el Libertadores de América y el Racing no se le era tan fácil como en la actualidad ganarle a Independiente en su cancha, en su mismísima cancha. Bueno, Racing trató muy bien a la pelota en aquel torneo, todavía sueño con Donati ganando de cabeza en cualquier área y con Marcelo Díaz cortando cualquier avance se le cruce por el camino. Un equipo que soportó a un Defensa y Justicia que ganaba sobre la hora y siempre le respiró en la nuca. Recordemos ver también los partidos de Defensa y Justicia y pensar que bueno, le vamos a sacar ahora sí unos puntos, un lindo colchón para seguir adelante y que Racing sea la campeón. Y el Defensa y Justicia de BKC se ganaba siempre sobre la hora y no solo es la situación de tenerlo a Defensa y Justicia respirándote en la nuca sino también que te repercute en lo anímico porque después siempre estás obligado a ganar. Racing jugaba con el resultado opuesto de Defensa y Justicia pero Defensa y Justicia ganaba siempre sobre la hora. Un plantel que se sobrepuso también al Send to Gate. Aprovecho para mandarle un gran saludo a todos los que decían que Kovet se equivocaba dejándolo de lado, apartándolo del grupo a Ricardo Centurión. No, lo saca Centurión, no, a Racing no. No va a tener argumentos Racing para ganar el torneo, se va a caer Racing, es un escándalo, es un quilombo, se equivoca el Chacho. Hoy es fácil recordarlo pero en aquel momento fue difícil escucharlos a muchos del otro lado criticando al entrenador cuando un futbolista se había creído mucho más importante que un grupo que estaba decidido a ser campeón. Bueno, el tiempo y el fútbol pone a cada cosa en su lugar. En ese momento también fue muy importante la aparición de Milito en rueda de prensa entre semana para bancar a Kovet porque Racing venía de perder contra River, nuestro gran trauma, por la Superliga y solo quedaban 7 fechas, todo esto antes del Clásico de Avellaneda. También hubo que soportar críticas a Kovet por poner un equipo alternativo en Sudamericana contra Corinthians. Racing quedó afuera por penales pero por fin llegó un 31 de marzo de 2019 para lograr un desahogo necesario y enterrar para siempre también el apodo Pechacho. Así que estos pequeños minutos de Podcast Racingista cerramos este arranque del programa con este precioso relato recordando un obelisco lleno también con un celeste y blanco que brillaba entre muchas banderas, luces de celulares y fuegos artificiales. Un micro quedado allí en el medio del obelisco, un micro que no pudo avanzar más porque había un pueblo racingista que no estaba haciendo ni más ni menos que agradecerle a un equipo moralmente indestructible. Ese fue el Racing de Eduardo Kovet, campeón de la Superliga 2019 y lo recordamos aquí en Podcast Racingista.